¿Qué tal amigos? ¿Cómo están suscriptores? Son todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Wattman Quedamos aquí justamente A punto de derrotar al aguacero Alcaviura de Arca Le habíamos bajado todas las defensas Creo que solamente queda el enfrentamiento con él Aunque no sé a qué otra parte le queda Creo que es la parte delantera No te escondas de mí Creo que es esa Uhhh Vale idea De aquí a la mitad Uy tiene ata Vamos Mario Le queda solamente eso Que diga Que siga dando vueltas Vuelta en círculo Vuelta en círculo Vuelta en círculo Igual le queda en círculo Vuelta en círculo Igual le queda De aquí a poca energía No lo será Será la tuya Casi, casi No le lor Quitame nada Me puede vencer Vamos, pégale justo ahí La parte delantera Voy por ti Venga para acá La parte delantera La parte delantera Esa Esta será tu tumba Vamos Muéstrate Como aquí a poco Uy Vamos, show me Me queda un solo disparo Oh, ahí está Lo tienes Vamos ¿Quién eres? ¿En serio? ¿Señor, el caballero de Arkham lo detuvo? Sí. Se fue. No, no parece totalmente seguro, señor. Yedra, he destruido el aguacero. Purifica rápidamente la toxina restante. ¡Yedra! ¡Vamos! Vamos a buscar a Hiedra. ¿Este todavía no termina? Si, la gotica no está. Oh, shit. Vamos. Oh, no. La naturaleza. Siempre. El fin de Yedra. El fin de Yedra. El fin de Yedra. Señor, la nube de gas se disipa. Lo consiguió. Bueno, con la ayuda de Yedra. Subestimamos la humanidad que aún conserva. Murió Alfred. Disipar la toxina le quitó la vida. Oh, ya veo. Su último acto fue muy noble. Debo encontrar al espantapájaros y detenerlo. ¿Tienes alguna pista? Nada concreta. Nada concreto, señor. Pero puede que en la comisaría tengan algo. Están investigando una transmisión cifrada enviada por un canal SWAT desde la ciudad. Algo raro. Porque ahora mismo no hay agentes SWAT desplegados en la ciudad. Y luego, claro, están los numerosos casos que requieren su atención. Ahora que la toxina se dispersó es el momento perfecto para recuperar el control de la ciudad. Bien. Ahí existen misiones secundarias en todo caso. Ya, pero nos vamos a concentrar en la principal. Me dirijo a la policía para investigar la transmisión enviada desde la ciudad por un canal de los SWAT. Espero que nos ayude a descubrir el paradero del espantapájaro, señor. Pero su ejército responde ante mí. Pues aunque mi toxina se disipa, deja atrás una ciudad condenada, mancillada por tu fracaso. Esta noche morirá el mito de Batman y Ciudad Vóldica morirá por él. Vamos a quedar en el DPJC. ¡Oh, pernicio! ¡Oh, pernicio! Aquí está. Muy bien, Batman. Sí, buen trabajo. ¿Ciudad del miedo? Gracias, Batman. Pensé que nunca volvería a ver este sitio. Deja que te cuente un secreto. No es la última vez que lo ves. Te encontrará. Y cuando lo haga, arrancará el corazón. Ciudad Vóldica no caerá hoy, Batman. Y todo gracias a ti. Ok. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ese era el comisionado? ¿Qué está haciendo? Conseguir que lo maten. Pero tengo el número de identificación de su radio, así que puedo rastrearlo. Encuentra a Gordon y colabora con él para acabar con los pantavájaros. Vamos a buscar a Gordon. Es una transmisión de radio. Es Gordon. ¡Está vivo! Necesito que aísles la frecuencia y localice su ubicación. Claro, señor. La transmisión parece proceder de un centro comercial abandonado. El edificio lleva un tiempo sin electricidad, señor. Puede que se encuentre con algunos obstáculos. El prototipo de carga eléctrica remota está en la sala de pruebas de la comisaría. Me será útil. Bien, señor. Seguro que el agente Cash lo entenderá. Le coge la carga eléctrica. Del cuarto de evidencia. Ahí estás. Mira, son mis cosas. Con que así es como me recuerdan. No es ni una estatua. Piensan que pueden archivarme y listo. ¿Verdad? Un arma eléctrica, propiedad de Batman. Nombre real. Mejor no preguntar. Batman dejó esto aquí con el resto de las pruebas de Ciudad Arkham. Es bueno tener algo de lección de... Esto no está bien, Bruno. Mis cosas no son objetos de exposición. Vamos. Ya puedo ir por Jim. Tenemos una nueva arma. Qué sutil. Sé que esta es la sala de pruebas, Bruno. Pero podrías haber tratado de cubrir tus huellas. Accesorios. Accesorios. Ocho del asertijo. Esto es muy fácil. No voy a detenerlo. No me mides. Nadie detiene a Batman porque roba algo de evidencia, ¿no? Vámonos de acá. Tenemos que encontrar a Jim. Buena suerte, Batman. Vamos. O sea, sé que están atacando el Batimóvil, pero... Debería volver al auto. Lo están atacando. Cuando miro, no veo más que esos coches también.